Y no sé por qué no te amo, si tú me amas Por unas calles dicen que tiraba barrio Y que me vieron traqueteando mal Los tiempos ya cambiaron Rancho de cochera y enemigo del desmadre Pa' que me quieres mentir Yo tampoco te he olvidado De aquella noche que me hubieras avisado Que tendré tu cuerpo pero La vi cuando llora La dejaste sola Todo el mundo haciendo el baile del dinero Tama lente las mujeres y las cuero Quiéreme mientras se pueda Que la vida es una rueda Estamos los que estamos Somos los que somos La vida son momentos No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa Eres tú El dinero que hay que corretear billete Era mi reina Ahora es mi diosa Ya se lucila la temor Vamos a bailar Tú y yo mujer El bar y prender Es pasarla bien He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Aquí abajo donde estamos los decepcionados Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar No te queda Esa blanquita Esa blanquita Pero ella me es el aborto Me jode por tú Pelea por tú Por tú Bésame, bebé Como la primera vez Bésame Hoy la noche tuya y mía La luz está apagada pero triste prendida La nota me dice tú Y de nuevo tú Y me hagas que naufrague justamente a ti Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y comas ganas Que no sabes cuánto duele el amor Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estoy al frente Y si no encima de mí Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Y si va va tu mamá Y a la pregunta por ti Con tus besos me haces sentir bien Simplemente me encanta tu forma de ser Cuando los años nos besen Y las piernas no caminen Ni un amigo nuevo ni una arilla Se os hará difícil Pero se va La curiosidad La curiosidad Me mata y no aguanto Cuando la santa suena pan, 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 pan Y las pistolas suenan pan, pan Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Y ahora todo cambió Y ahora todo cambió Me toca a ella Madre y una botella Ella perrea sola Ella perrea sola Ella perrea sola Tú estás pa' comerte Que la baterita Si estás tú Si estás tú Si estás tú Toda la noche rompemos Mami escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones All right, okay I'mma love you all kind of ways Boy, you got me caliente Esto es un party Por debajo el agua Baby, busca tu paraguas Yo estaba jugando vueltas en la disputa Comigo una rubia Te volví a probar Tú pa' no pierdas Solo la caramelo Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' One day you love me again One day you love me for sure One day you love me again